Soy Roger Mediani, Intendente de la Ciudad de la Banda. Conozco al municipio plenamente porque desde hace 37 años trabajo al servicio de los bandeños y estoy orgulloso de mi ciudad. Estoy convencido que unidos continuaremos siendo pioneros en la educación municipal, en la salud gratuita y en la generación de microemprendimientos. Y seguiré trabajando por la banda que nos merecemos para que el futuro nos llene de logros y de bienestar a todos y todas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos! Este es nuestro nuevo espacio, nuestro nuevo sucursal de Go Coworking. Para los que no saben lo que es un Coworking, un Coworking es un espacio que está equipado y preparado para que trabajadores independientes o profesionales de diferentes áreas puedan venir y puedan trabajar de una forma cómoda. Nosotros aquí les brindamos todos los servicios que ustedes necesitan desde internet, desde ambientes climatizados, desde wifi de alta velocidad, tenemos una cocina, cafetería incluida. Infusiones libres. Tenemos heladera por si quieren venir, por ejemplo, y pasar todo su día, tener su almuerzo aquí, microondas, pochoclera, licuadora, de todo para que ustedes puedan venir, trabajar y sentirse cómodos y también desentenderse de todo lo que implica tener una oficina. ¡Bienvenidos! 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 Aquí te desentiendes de todos esos servicios que muchas veces a principios de mes te cuesta y te lleva tiempo también pagar, como por ejemplo acercarte a pagar la luz, acercarte a pagar el internet, impuestos. Aquí vos vienes, pagas la membresía y te desentiendes de todo y estás cómodo. Además del uso del espacio compartido que tenemos aquí, también tenemos oficinas privadas para que puedas alquilar y desenvolverte en un ambiente mucho más exclusivo y puedas desarrollar tu profesión en un ambiente compartido como este, con todos los valores que nosotros les brindamos de manera agregada, que es la comunidad, el networking que puedes llegar a tener aquí adentro, pero de una forma mucho más privada. Aquí en Go Coworking también hay espacio para capacitaciones. Puedes venir a alquilar el espacio para brindar tu capacitación. Nosotros nos encargamos de todo lo que es la gestión de brindar el coffee break, de hacer la recepción, también si necesitan ayuda con lo que es la difusión, la gestión de cobro de entradas y acreditación. Nuestras redes sociales son go.coworking.sg en Instagram y gocoworking en Facebook. Nos encontramos en 24 de septiembre 408 tercer piso. Música Música Gracias por ver el video. Este mes viví los días más felices en Maxi Hogar. 30% de descuento en productos seleccionados de contado efectivo o débito. Cocina Pibody Multigas en supercontado de 66.499 pesos. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!